Blue Sky Cargo. Somos expertos en transportar su carga. Nosotros, le ofrecemos un servicio seguro, rápido y eficiente. Realizamos envíos, tres veces por semana a toda Bolivia. También podemos hacer sus compras por internet, de sus tiendas preferidas. Cobramos por peso y tamaño sin límite. Para sus envíos de dinero, no hay compañía más confiable que nosotros, Blue Sky Cargo. Tenemos oficinas en Bolivia y Miami. Deje su carga en manos seguras y confiables.